¿Quién está buscando a alguien? Sí, ahí viene. ¿Ahí qué onda? No sabe quién está en el carro. No. Ahí está buscando a alguien. Bueno, ahí no sospecha nada. Es que eso tiene vidrio polarizado, entonces como... Nada, bueno. Eso se ve oscuro. No se ve nada, pues. Está llamando. Está como llamando a alguien, ¿cierto? Sí, sí. No, pero ahí no se ve nada. Yo no creo que ahí la piña. No, no creo. No le contesta. No, no le contesta. Ahí va a preguntar. No, no. Le digo que está en el carro. Sí, marica que sapa. Se ve para entrar, ¿a quién la va a buscar dentro? ¿Quién sabe? Ahí sí que un rato Sí, ahí sí Ay, ahí va saliendo, ahí va saliendo Ay, pero no salió Sí, sí, sí Ay, marica No le contesta, no le contesta Ay, no le contesta No, no le contesta No, no le contesta Ay, marica Ay, miru que chau Ay Ay Ay, ay, se va, se va Ay, ay, ay Ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, marica No lo vio, no lo vio La relación perfecta Ay Ay, ay, ay Ay, no lo vio No, no Ay, no hay nadie, no hay nadie No, a mí ya me eran pillados Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, marica Ay, no lo vio, no lo vio No lo vio No, no lo vio No, no lo vio No, no lo vio No, 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 no Ay, 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 ay. Yo reconciliación Ay, 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 ay Ay, no lo vio está en el carro. ¡Ay, se lo llevaron! ¡Ay, se lo van a llevar, no le creo! ¡Ay, perro, no le creo! ¡Ay, no le creo! ¡Ay, marica! Se lo llevaron, güey. ¿Será que están haciendo el delicioso? No sé, pero este güey se va a ir al paul. ¡Ay, se fueron! ¡Ay, se fueron! ¡Míralo, míralo, el paul! ¡Ay, se fueron! ¡Ay, míralo, se fueron! ¡Ay, míralo, el paul! ¡Ay, ay, maril! ¡Ay, sí! ¡No, te creo!